Informarles que el mes pasado Cor Magdalena hizo un panel de expertos para la construcción de los trabajos de dragado que se van a realizar desde Barrancarmeja hasta Barranquilla, dado que es el dragado del canal navegable del río Magdalena. En este evento tuvimos la oportunidad de participar y realizamos nuestro aporte desde el punto de vista de distrito donde inicia el dragado. Nosotros le manifestamos a Cor Magdalena que se incluyera no solo la hidrovía del canal navegable principal que es el río Magdalena, sino también los accesos en este caso al caño Cardales, sector La Rampa, para que se tenga acceso no solo al canal navegable, sino también a las embarcaciones menores que entran al puerto de embarcaciones menores y a todo el sector de La Rampa y lo que atraviesa el caño Cardales. Esta gestión ya se realizó ante Cor Magdalena, está en estudio y pues la idea, nosotros estamos a la espera de una respuesta positiva, que no solo se realice el mantenimiento del canal principal, sino también de los canales de acceso a los diferentes caños, en este caso caño Cardales. Sí, nosotros tenemos destinados unos recursos de un proceso contractual que está en marcha, que esperamos en un mes, mes y medio, ya esté adjudicado. Es decir, para el segundo semestre del año, aproximadamente mes de agosto, septiembre, tengamos la disponibilidad para hacer unos trabajos de remoción mecánica en el caño Cardales, sector La Rampa, para este efecto que estamos comentando, que es que tengan las embarcaciones menores, acceso al puerto de embarcaciones menores, al sector La Rampa y en el caño Cardales. Gracias. 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 Gracias.